Ok, sus amigos de Grupo Impresión Esta noche con unas rancheritas A toda la gente que anda pisteando Pa' que le impinen el bote macizo viejo Se llama Sentimiento de Dolor Márcale carnal, fierro Y ya no vuelvo más a amar Porque detrás del amor Hay un sentimiento Sentimiento de Dolor Ay, mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Me hiciera mejor morir Y yo no creía que tú Me hubieras abandonado Y yo no creía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de Dolor Ay, mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Y si era mejor morir Y puro grupo de impresión Me hubieras abandonado Me hubieras abandonado Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de Dolor Sentimiento de Dolor Sentimiento de Dolor Sentimiento de Dolor Ay, mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Ay, qué horrible sufrimiento Pa' que no llore Nomás pa' que se acuerde Y yo no me hubieras